Vamos a ver otra forma de dibujar piezas en chapa metálica y esta vez vamos a ver la operación de caras a inglete. Y para ver cómo utilizar esta función voy a empezar a dibujar una pieza. Mira, vengo aquí, hasta pestaña de croquis, croquis, y aquí voy a seleccionar este plano de planta. Ahora vengo aquí, rectángulo de centro, pincho aquí en el origen y realizo un rectángulo, por ejemplo, hasta ahí. Cierro, vengo aquí, cota inteligente, selecciono este grado. Este de aquí, 50 y Enter. Y selecciono este otro lado, 40 y Enter. Una vez así, cierro, salgo del croquis, Ctrl más 7, y ahora vengo aquí, hasta pestaña, chapa metálica, y pincho aquí. Trilla base de pestaña. Esto que es el espesor, este 1, 1,5, lo demás lo dejo como está. Vengo aquí y aceptar. Voy a cambiar la apariencia, vengo aquí. Medita la apariencia, y voy a seleccionar este color. Vengo aquí y aceptar. Ahora vengo aquí, hasta pestaña de croquis, croquis, me acerco un poco, selecciono esta cara aquí. Vengo aquí a línea, y de esta que está aquí, vertical y horizontal. Voy a acotar. Selecciono esta línea, este valor, 25 y Enter. Y selecciono esta línea aquí, 17 y Enter. Cierro, pincho aquí para seguir el croquis, Ctrl más 7. Y ahora vengo aquí, capa metálica, y vengo aquí, caras a inglete. Selecciono esta línea aquí, ¿ves? Esta lista. Y así lo va a generar. Y aquí, donde pone, usar radio predeterminado. Esta casilla está marcada, la quito, este radio 3, Enter. Y aquí, posición de abrida, marco esta opción de aquí, que es material exterior. Lo demás lo dejo como está. Vengo aquí, y aceptar. Hemos dibujado un croquis, y luego hemos aplicado esta función de aquí, caras a inglete. Continúo, vengo aquí, hasta pestaña de croquis, croquis, tiro un poco la pieza, y selecciono esta cara aquí. Ahora vengo aquí, agarraré una recta, y realizo aquí una ranura, por ejemplo, hasta ahí. Y el mismo baje aquí, una vertical, realizo otra. Por ejemplo, hasta ahí. Una vez así, voy a cotar, y aquí hasta aquí, 36, selecciono este eje, 5, este también, 5, y ahora, y aquí hasta aquí, este valor, 10, y desde aquí hasta aquí, este valor, 10. Y ahora selecciono el radio, 2, y este de aquí, 2. Mira, ¿veis? Aquí he cambiado el color del croquis, estas líneas, que está definido, ¿vale? Ya no está azul, ahora es que está definido, está cotado, y por eso cambia de color. Una vez así, mira, vengo aquí, cierro, salgo del croquis, control más 7, y ahora vengo aquí, capa metálica, y vengo aquí, extruir corte, que sea pasante, vengo aquí, y aceptar. Voy a realizar ahora, un nervio, en la pieza de chapa metálica, vengo aquí, cartela de chapa metálica, posición, pincho ahí, y ahora selecciono, esta cara aquí, y esta otra. ¿Veis? Aquí ya se va a generar, el nervio, la distancia 20, bajo hacia abajo, de 1 y de 2, son 8, marco esta opción de aquí, cartela redonda, ancho de sangría 7, cross-off de sangría 1 y Enter. Y estos valores los dejo como está. 10 grados, 1 y 1. Vengo aquí, y aceptar. Voy a dibujar ahora, mira, todo lo que he dibujado aquí, en esta parte, la voy a dibujar aquí, en esta otra parte. Para allá, vengo aquí, operaciones, vengo aquí, simetría, me atreco un poco, simetría de cara al plano, pincho aquí, selecciono este plano de vista lateral, y aquí, operaciones para hacer simetría, pincho aquí, selecciono, caras a inglete 1, cortar, extruir 1, y cartelar hecha para metálica 1. Estas tres operaciones, vengo aquí, y aceptar. Y quería comentarte una cosa más. Suscríbete al canal para apoyarlo. Voy a realizar los redondeos, mira, vengo aquí, capa metálica, vengo aquí, esquinas, pincho aquí debajo, romper esquinas, recortar esquinas, pincho aquí, arredondeo, y ahora selecciono esta arista de aquí, esta otra, esta de aquí. Giro un poco la pieza, y esta otra, una vez así, aquí marco un valor, d5, enter, vengo aquí, y aceptar. Dale a me gusta si te ha gustado este vídeo, pues deja un comentario, compártelo, no te olvides de suscribirte, y nos vemos en el próximo vídeo.